El día de hoy vamos a hablar sobre Yamal. Durante la Edad Media, en 1953, el brujo Yamal se encontraba en el laboratorio de su castillo intentando abrir un portal dimensional conocido como Start Gate. Este portal estaba sellado con material indestructible. Yamal, cegado por la obsesión de abrirlo, utilizó un misil radioactivo y lo estrelló contra la cerradura del portal. Cuando él impactó, fue tan brutal que ocasionó una onda expansiva que destruyó el hogar de Yamal y lo dejó sin cabello. Pero también la ciudad de Francia sufrió un gran daño ya que hubo una explosión radioactiva ocasionada por este experimento. La mayoría de las personas de esta ciudad quedaron heridas y con radiación. Sin embargo, Yamal logró abrir el portal estelar. Para mala suerte de la población, el portal que abrió Yamal hizo que se abriera el portal de la atmósfera de la Tierra, el cual absorbió naves extraterrestres que iban por el espacio. Estas naves se estrellaron en la Tierra e incluso muchos aliens fueron perseguidos por las calles en aquellos tiempos. El peor castigo de Yamal fue quedarse calvo y es por eso que desde entonces Yamal toma tratamientos para hacer crecer el cabello, pero no puede ya que sufrió daño radioactivo. Por eso todas las noches se pone una peluca y se mira en el espejo, recordando cuando tenía pelo. Gracias. 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 Gracias.